Allí hay personas pálidas, florecidas en blanco, que al morir miran fijas hacia el pesado mundo, y nadie ve la mueca de ladrido en la cual se deforma la sonrisa de una raza suave en las noches sin nombre. Dan vueltas, degradados de cansancio, para servir sin ánimo a cosas sin sentido, y su ropa se les marchita encima, y sus hermosas manos se avejentan prematuras. La gente empuja, y no piensa en salvarlos, aunque son algo débiles y tímidos. Sólo perros huraños, sin morada, les acompañan en silencio un rato. Entregados están, haciendo tormentos y ensordecidos por el clamor de cada hora, solitarios, dan vueltas junto a los hospitales, y aguardan con angustia el día de su ingreso. Allí la muerte está, no esa, cuyo saludo les rozó, milagroso en la niñez. Es la muerte pequeña, tal como se la entiende. Su propia muerte cuelga verde aún sin dulzura en ellos, como un fruto que no ha de madurar.